Cómo mejorar mi personaje, bulls, armas, armaduras, trajes, todo lo necesario lo vamos a ver en este vídeo ¿Cómo están arganianos trotamundos? ¿Cómo me les va el día de hoy? Estoy muy feliz porque hoy les voy a hacer este vídeo que sí o sí necesitan saber Resulta que me han preguntado mucho por el grupo de whatsapp Argani, ven acá, es que mi personaje no me pega, es que siento que estoy mal, no sé, pierdo rápido Y he visto gente, porque sí, yo sé que suele pasar Cuando estamos empezando en un juego, muchas veces no tenemos la capacidad de leer Sino que vamos jugando de aquí para allá, de allá para acá Por ejemplo, miren, yo tengo mis mascotas aquí siguiéndome Y no prestamos atención a esos pequeños detalles Bueno, en este vídeo vamos a hablar de eso Listo, ¿qué es lo primero? Vamos a hablar de lo que es el equipamiento Bueno, cuando nosotros tenemos un equipamiento, así facilito Vamos a ponerlo aquí, déjenme y aprovecho, ya que estoy aquí Y le tomo una fotito a esto Para ponerlo en la miniatura, obviamente, para que sepan que estamos hablando de esto El equipamiento, el equipamiento es estas armas, o sea, estos trajes Que a medida que vas pasando, te lo van obsequiando En ciertos motivos En otros te toca, sí o sí, no sé, conseguirlo ¿Me hago entender? Obtenerlo, ya, ¿cómo lo obtienes? Aquí hay dos maneras Puedes farmear los recursos Puedes comprar los recursos Puedes armarlo tú mismo Y hay una parte donde las armas ¿Cómo lo haces? Bueno, en este caso digamos que Yo necesito hacer un escudo Ya, y digan, ok, yo quiero un escudo Me llama la atención Estoy de nivel 40 a nivel 49 En estos momentos Necesito un escudo Podría ser un escudo de nivel 50 Que ya casi voy a llegar a él Podría, ¿no? Entonces yo le doy aquí Forjar o cómo tener Miren Pero resulta que todavía no lo puedo hacer Porque obviamente no soy nivel 50 Soy nivel 49 Entonces yo quisiera decir acá Ah, ¿cómo tener? Entonces él me dice Bueno, tú puedes forjarlo En eso te va a llevar Corriendo hasta aquí Donde están estos dos personajes No solamente están aquí Están esparcidos por muchas partes del mapa Entonces tú le das aquí en el mapa mundo Y podría ir a Gaffin A Frontera A Isludes A Pañón Yo estoy aquí en Morroc Ya Porque lo tenía cerca Entonces digo Voy a forjar una armadura Hablo con este manda acá Y le digo Ok, yo quiero este escudo Sí Pero no El que quiero es este ¿Por qué? Porque me da defensa Me da vida Y me da Porcentaje ¿Qué hago yo? Entonces Tengo Miren, aquí tengo costo de materiales Tengo los tres Todos los materiales Me hace falta esto Tengo posibilidades de ir A buscarlo Mira Con estos monstruos Entonces yo cualquiera de estos monstruos Le puedo dar clic Y mi personaje va corriendo Hasta donde el monstruo Ya lo saben Y eso se los enseñé En el video de ayer Y consigo La piel de animal Pero también le puedo dar aquí Impuesto Y hay una persona Que los está vendiendo Miren, todo Prácticamente casi todo el mundo Lo está vendiendo En el mismo precio Entonces yo vengo aquí Le doy comprar Compré una piel animal Y ya tengo para forjar Mi escudo Entonces yo le doy forjar Has equipado un arma de dos manos Lo que te impide usar un escudo Continuar con la forja de todos modos Si yo tengo un arma de dos manos Que es mi espada Entonces no me sirve forjar el escudo Listo Entonces de esa manera Tú creas tu Por decir tu outfit Creas tu Tu traje Argani Pero es que mira Por ejemplo Yo tengo aquí Mi brazalete principiante Anda Y no me había dado cuenta Lo que lo tengo en nivel 1 Ve Ah Lo voy a mejorar Claro que sí Tú le das en más Le das mejorar Entonces Yo tengo mi brazalete Lo puedo mejorar ¿Cómo lo puedo mejorar? Aquí Esto que ven acá Que son los diamantes estelares Lo vas a ir ganando A medida que vas haciendo A las misiones A medida que vas haciendo Misiones diarias Misiones de aventuras Misiones de equipamiento Mejor dicho Vas ganando los estelares Y con oro Obviamente Bueno oro no Sino que acá se llama La moneda de Eden O sea digamos que es cobre Cobre Vas organizando Tu trabajo Entonces vienes Y mejoras 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 Y así sucesivamente Hasta llegar al nivel Que no te permite más Miren Ya 47 Listo Ahí Se delimitó Se alcanzó el límite Mejora ¿Por qué? Porque miren Yo estoy en nivel 47 Como yo estoy en nivel 47 Ya mi equipamiento No va a mejorar Mucho más Es hasta el nivel Que estás Pero miren Acá tengo Un calzado A nivel 10 Ay ¿Qué voy a hacer? No un calzado A nivel 10 No, no Esto ya está muy poquitico Me puedo venir acá De repente Y forjar Un arma Ah no Pero es que ya tengo un arma A nivel 40 No Entonces me vengo para acá En armaduras Y puedo utilizar un calzado Más avanzado A ver Puedo utilizar este Ve Este me da defensa Me da Pbp máxima Este me da defensa Pbp máxima A ver cuál más Cuál podría ser Este me da destreza Miren Y tengo casi los Los implementos Para armarlo Ya Entonces podría armar este Venga Armemos este Si Compro aquí en el puesto Ah Pero no hay materiales Entonces como no hay materiales Me tocaría irlo a farmear De esa manera Armamos el traje Argani Es que ya llegué A nivel 40 Y resulta y pasa que Ya no puedo subir más mi ropa A ver Dónde está Por ejemplo Ya no puedo subir más mi arma ¿Qué hago? Me voy a mejorar Ah Pero mira Ya la puedo mejorar ¿Si ven? Entonces de repente Ustedes me dirán Argani Pero es que hay momentos Por ejemplo Como esto Que no lo puedo encontrar Entonces tú le das sintetizar Aquí en sintetizar Tú puedes cambiar Lo que es Un diamante estelar ¿Si lo ves? Un diamante estelar Por un diamante estelar Nivel 2 Puedes coger La seda estelar Y cambiarla por nivel 2 Obviamente aquí le doy Y ahí la sintetizo Y ya tengo La seda estelar De nivel 2 Todo esto Todo esto Todo esto Lo vamos a ir haciendo A medida que vamos creciendo El traje Entonces digamos que Acá por ejemplo Ya este Que es nivel 40 Yo lo quiero refinar Mejorar Ya lo puedo mejorar Ahí lo mejoro Y va subiendo El poder de mi personaje Todo esto Lo estoy haciendo Así como Florclóricamente Como con risas Como con Con muy poco detalle Es porque sé Que hay mucha gente Que no Lo ha Organizado Pero Ojo Esto es solamente Para que sepan Que aquí pueden hacer El traje Que deben subir Su traje Subir su poder Ya Pero A partir de nivel 40 No pueden Gastar Sin tener Una O sea Sin saber Lo que están haciendo Más que todo Tengo que agradecerle A uno de los Arganianos Que me puso Un comentario Algo grande Ahorita va a estar Aquí apareciendo En pantalla Él me dijo De donde viene Este juego Como está Enlazado El juego Como son las Bulls Donde podemos Encontrarlo Aquí se los estoy Dejando en estos Momentos En la pantalla Ya Si tienes el tiempo Quieres hacerlo Bien hecho Por favor Entra a esta guía Y ahí Vas a organizar Todo Bueno gente Sin más nada Que decirle Les doy las gracias Por ver mi video Les doy las gracias Por todo el alcance Que está teniendo En estos momentos El canal Síganse suscribiendo No olviden Que pueden entrar Al grupo de Whatsapp Y al grupo de Discord Que aquí vamos a estar Todos hablando Ey Hasta la próxima Trotamundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video